Bueno Paolo, estamos aquí a ver... Al Bartolo, ¿no? A ver si está Bartolo, por lo decir. Yo desde que he venido no lo encontramos. Lo hemos perdido. Ahí va, a ver si va a ser este. Hola. ¿Qué tal, hombre? ¿Tiene una flauta? No, hombre. No. Venga, venga. Bartolo tiene una flauta. Venga.